Bodegón Food Spa y Healthy presenta Hola, ¿cómo están? Les saluda Eugenia Alcántara y esto es Quiero Cambiar. El día de hoy les traigo una excelente rutina en donde utilizaremos nuestro saco de arena. Un entrenamiento enfocado en diferentes grupos musculares. ¿Quieres conocer más? Entonces no te pierdas, Quiero Cambiar. Vamos con nuestro primer patrón de movimiento utilizando el saco de arena o sandbag. Peso muerto, si en casa lo tienes a lo mejor y no sabes qué hacer con él, te voy a dar hoy cuatro patrones de movimientos excelentes para que le saques el mayor provecho a tu implemento. Comenzamos entonces. Fíjense. Vas a parar los pies, ¿verdad? Vas a tomar tu saco de arena por las asas y vas a bajar. Bajar y subir lentamente. Hay una flexión y extensión de rodillas. ¿Ok? Perfecto. Mi espalda está derechita. Mi mirada siempre al frente. Este es un ejercicio que está enfocado en nuestros isquiotibiales. Excelente para fortalecer. Segundo patrón de movimiento, sentadilla con saco de arena. Fíjense. Es importante separar nuestros pies a la hora de ejecutar el patrón de movimiento. Vas a tomar nuevamente tu saco de arena. ¿Ok? Y miren lo que vas a hacer. Lo vas a colocar acá. ¿Ok? Y vas a bajar y subir. Los codos deben tocar las rodillas. Un movimiento lento. ¿Ok? El número de repeticiones ya sabes que va a depender de tu resistencia. Puedes hacer 15, puedes hacer 20, 25, las que tú puedas. Como siempre digo, en cada segmento de Quiero Cambiar es importante escuchar a nuestro cuerpo. Ahí vamos. Le ponemos un poquito más de power. Para soltar nuestro saco de arena, lo frenamos acá y lo colocamos en el piso. Recomendaciones. Si tienes alguna lesión en la rodilla, recuerda no bajar tanto. ¿Ok? Tienes que tener mucho cuidado con el peso que vayas a tener. Eso es importante. Fíjate, puedes llegar, si tienes algún problema de rodilla, solo lo llegas hasta acá. ¿Ok? Suave y lento, controlado. Eso lo tienes que tener presente porque si tú pasas ese límite, allí es donde aparecen las lesiones. Ya sabes, sentadilla con saco de arena, excelente para fortalecer nuestros cuádriceps. También trabajamos nuestros glúteos. Un ejercicio totalmente completo. Ahora vamos con nuestro tercer patrón de movimiento. Te recuerdo que todos estos ejercicios los puedes realizar sin el saco. Es importante que tengas presente la postura, el número de repeticiones que tú puedas realizar. Muchas veces queremos pasar ese límite y allí es donde vienen las lesiones. Así que activados con eso, la respiración, inhalar y exhalar, hidratarte antes, durante y después de cada ejercicio. Vamos ahora con nuestro cuarto patrón de movimiento. Yo recuperándome de esa pliometría que acabamos de realizar, excelente. Ahorita vamos a hacer un remo. Los codos apuntan hacia atrás. ¿Ok? Remo. El saco va hacia la parte del abdomen, zona del abdomen. ¿Ok? Nuestra espalda derechita. ¿Qué tal? ¿Cómo quedaron después de este patrón de movimiento? Excelente con esas pilas bien cargadas. Este patrón estuvo enfocado en nuestra espalda. Remo. Te recuerdo la postura. Lo puedes hacer sin el saco. Hidratarte antes y durante, después de cada entrenamiento. La respiración. Inhalar y exhalar de manera consciente. No apresurarte porque si no puedes hiperventilar. Y eso va a hacer que no tengas la resistencia adecuada para ejecutar esta rutina. Espero que les haya gustado. Esto es Quiero Cambiar. Soy Eugenia Alcántara y será hasta una próxima edición. Yo me voy con mi saco. Adiós. ¿Estás buscando productos importados? En el Centro Comercial La Cascada está el Bodegón Food Spy Healthy. Chocolates, los que quieras. Cereales, untables y víveres en general. Productos de higiene personal y mucho más. Licores nacionales e importados. Tortas, postres y un café delicioso. Bodegón Food Spy Healthy. Food Spy Healthy. Todos los sabores del mundo en un solo lugar. No. Что. Resistencia holes. Los sabores del mundo.